Murió la madre del ex gobernador José Manuel de la Sota. La noticia se conoció en horas de la madrugada cuando se supo también que Adelia María Moriconi tenía 100 años y falleció este jueves a la madrugada en un centro de salud de la capital cordobesa. Reiteramos, Adelia María Moriconi tenía 100 años y venía con dolencias cardíacas que la obligaron a internaciones permanentes casi durante enero y febrero. El deceso se confirmó, reiteramos, en la capital de Córdoba donde esta mujer se encontraba internada. Tuvo dos hijos fruto del matrimonio con Arnaldo de la Sota, rellino que reside en Necochea y José Manuel quien fuera tres veces gobernador de Córdoba y falleció el 15 de septiembre de 2018 en un accidente automovilístico.